Yo empecé realmente a estar agotado con esta gente de la Unión Europea. Esos expertos, esos sabios, que nos están quitando todo lo que tenemos. Que nos están diciendo que tenemos que dejar de respirar y de vivir directamente. Primero nos vinieron con que no podemos viajar, que contamina. Anda que ellos con sus aviones privados no paran de viajar. Y luego cuando no tenían nada que hacer, sacaron los expertos diciéndonos que no podemos comer carne. Que la carne contamina, que no podemos comer tanta carne. Y ellos se ponen hasta el culo de cualquier carne. Como el Boris Johnson este, que durante la pandemia estaba ahí dando lecciones, dando pega a los niños, cerrar de casa, mientras él estaba de fiesta tomando copas. Ellos hacen lo que le dan las ganas y nos van prohibiendo de todo. El colmo, el colmo, el colmo. Que no viajemos, que el diésel contamina. Que el más pobre que tenemos los coches antiguos, diésel. ¿Qué hacemos? Que somos gente de familia. Somos gente de vida humilde. Que tenemos coches fáciles, que tenemos coches baratos, antiguos. Porque no tenemos dinero para renovar los coches. Y nos ponen todo tipo de restricciones por los coches antiguos que tenemos. Los coches familiares. Por no hablar de tractores. Por no hablar de tractores para hacer agricultura. Para tal. Que son, la mayoría son diésel. Nueva ocurrencia del cambio climático. Y ahora, lo más gordo. Que el vino, atentos señores. El vino es cancerígeno. Y lo van a poner en la misma bandeja. Nivel cancerígeno que el tabaco. Que van a poner una etiqueta. Se decide hoy en el Parlamento Europeo. Porque a algunos expertos, se les ha ocurrido decir que el vino es cancerígeno. Y hoy, están pensando en la Unión Europea. Si poner una etiqueta, la misma que ponen el tabaco. Que el vino da un cáncer. Que el vino da un cáncer. Los langostinos. También los expertos salieron. Que no podemos chupar la cabeza del langostino. Que es cancerígeno. Amigo mío. Amigo mío. Igual que había armas letales en Irak. Por eso Estados Unidos invadió aquel país. Claro. Los expertos. Y hoy cuentan que no. No fue así. No fue así que se equivocaron. No se están volviendo locos. Yo empiezo a estar hasta los mismísimos de estos que llaman expertos. Tú eres experto sin ti realmente. ¿Expertos de qué? Porque cómodamente en vuestra vida de bourgeoisie. Donde estáis cómodamente. No sabéis lo que es el sufrimiento. No sabéis lo que es golpearse la cabeza en la pared para poder comer. Y estáis todos los días sacando este tipo de ocurrencias, de ocurrencias para molestar. Para tocarnos las narices a los que sí estamos golpeando para poder sobrevivir, para poder salir adelante. Los expertos viajen un poco. Métanse en el fondo de los países suramericanos, en el fondo de países africanos, donde la gente se está muriendo de hambre. Donde la gente no tiene agua. Donde la gente se levanta por la media y se pregunta qué voy a comer. Para que vosotros estéis con todos los días con ese tipo de ocurrencias. Que la gente no coma carne. Que se lo digan a mi pueblo. A que se lo digan a mi pueblo. Que estamos saliendo adelante a base de cazar, agricultura, cazar y comer. Cazas un animal y te lo comes. Y ahora los expertos me van a tener que hacer llamar a mi abuelo. A mis tíos en Camerún decirles, dejen de cazar la carne. Que la carne es cancerígena. Que no la comáis. Se empezó realmente a estar hasta los mismísimos de los expertos. Hasta los mismísimos. De verdad os lo digo. Porque es lamentable. Es lamentable tantas ocurrencias. Lo hemos visto durante la pandemia. Impresionante. Unos vaivenes. Este dice esto. Esto dice esto. Mañana dicen esto. Por la tarde cambian. Ahora el vino, señores. El vino. Este vino que da de comer a millones de familias en este país. Este vino que es un referente para España. Por todo eso en España, Francia, Portugal. Todos esos países que tienen los vinos. Un producto tan exquisito. Ahora los expertos quieren ponerle la etiqueta de cancerígeno. Igual que dicen que el aceite de oliva. Aceite de oliva también tiene problemas. Que te pueden hacer engordar. Que te puede dar cáncer. ¿Qué comemos? ¿Cómo vivimos? Todos tenemos que ser veganos. Díganme. Todos tenemos que ser urinarios. Beber nuestra orina. Todos tenemos que ser el qué. No, no, no. Que alguien me lo explique. Todos tenemos que dedicarnos a comer carne artificial. Que se fabrican con láser y con ordenadores. Esto es lo que es sano. Lo sano es comer carne artificial. Lo sano. Eso es lo sano. No, no. Porque yo estoy perdido. Un africano como yo que he crecido comiendo lo que saco de la selva. Ahora me van a decir que yo tengo que comer carne artificial. Que han montado un molde ahí con ordenador, con láser, con programas. Esta es la carne sana. Esta es la carne que tenemos que comer. ¿Verdad, expertos? Esto es lo que tenemos que comer. No podemos viajar. No podemos comer. No podemos respirar. No podemos respirar. No podemos hablar. No podemos... ¿Qué vamos a hacer? De verdad, vosotros no estamos tan tranquilamente con todo esto. Pero me parece sumamente peligroso. Pero ojo, eh. Los que sí no van con ese tema son los chinos, señores. Los chinos. Tú vas a un mercado chino y encuentras todo tipo de carne, pero todo. A los chinos les da igual. Que si... Que si... Que si... Cualquier cosa que se critica aquí. Ellos. Cualquier cosa que no quieren prohibir aquí. Los comunistas lo sacan el doble. Los comunistas lo producen el doble. Que si... Que si... Que si la carne extensiva o no sé qué. Y los chinos dicen, pues nada, nosotros vamos a... Y ellos empiezan a construir naves enteras donde van a hacer... Donde van a sacar ahí productos que aquí critican. ¿Y sabes lo que pasa luego? Que como aquí los critican, carecen... Carecemos de ellos. Se hacen más caros. Ellos se forran. Y los acabamos comprando esta misma carne. Compramos nuestra misma carne. Como hace con la electricidad y con el nuclear. Que el nuclear es malo. Que el nuclear no sé qué. Que contamina. Pero luego compramos electricidad de estos que contaminan. Que el mar no sé qué. Pero luego te vas a países como India, China. Que el mar es totalmente... Les da igual. Ahí donde vierte todo tipo de basura. Mientras tanto, aquí tenemos a los expertos que nos están impidiendo hacer todo. Y todo eso es fruto del comunismo, señores. Es fruto del comunismo. Porque el comunista lo que hace es quitarle lo que él sí tiene. Prohibite lo que él sí se puede permitir. Para arruinarte. Para que dependas de él. Para que no seas libre. Para que no tengas la capacidad de producirlo, tu propia comida. Para vivir de él. Para que le acabes pidiendo ayuda. Para que le acabes pidiendo una cartilla. Para que acabes sobreviviendo gracias a él. Y así te coge por los huevos. Esa es la estrategia del comunista. Y eso es lo que en España, los que estamos luchando contra esta gente, nos llaman fascistas. Nos llaman de todo. De todo. Hay que ver la campaña que se ha abierto en España contra Vox. Después del magnífico resultado que ha sacado en Castilla y León. Todas las televisiones que están que trinan. Todos los medios de comunicaciones que están que trinan. A unas, van a unas de la mano. Para pedir al PP que ponga un cordón sanitario contra Vox. Que ponga un cordón sanitario. A estos humildes ciudadanos. Que han decidido, con derecho. Que han decidido dar su apoyo a Vox. En este país, hay casi 5 millones de fascistas. Casi 5 millones de racistas. Casi 5 millones de xenófobos. De verdad. Otega Lara secuestrado por ETA. Otega Lara secuestrado por ETA. Es un xenófobo. Un racista. Un fascista. De verdad. Yo me asombra lo que está pasando. Me asombra. De verdad. Tenemos la obligación nosotros. Que somos inteligentes. De hacer un análisis. Y los que no sois inteligentes. Intentad hacer un análisis. Y ver un poco donde nos está llevando todo lo que está pasando. De verdad que si sois mínimamente inteligentes. Vais a entender que esto es una locura. Esta es una atenta locura. Una auténtica locura. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar? Que nos están quitando todo. Nos están quitando todo. Y se lo están metiendo ellos mismos en los bolsillos. Se lo está quitando todo a los más pobres. Están arruinando a los más pobres. A los que más necesitan. Y se lo están metiendo en sus propios bolsillos. Es horrible. Hay que ir a la batalla. Hay que seguir en la calle. Hay que seguir. No hay que desvanecer. Hay que seguir dando la batalla. Porque no podemos permitir que el comunismo nos pisotee. No hay que ir a la batalla.